Eran las 9 de la noche del 11 de julio de 2015 Un funcionario de la prisión mexicana El Altiplano se percató de que el preso Joaquín Guzmán más conocido como El Chapo no se encontraba en su celda Al entrar, las autoridades penitenciarias descubrieron un elaborado túnel que sirvió para que el narcotraficante más famoso de los últimos tiempos huyera por segunda vez de una cárcel de alta seguridad En el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, Altiplano se registró la fuga de Joaquín Guzmán Loera Joaquín El Chapo Guzmán líder del cártel de Sinaloa es el mayor traficante de cocaína y heroína del mundo del gobierno mexicano El FBI y la Interpol hace tiempo que pusieron precio a su cabeza Esta misma semana la noticia ha saltado a todos los medios de comunicación El Chapo Guzmán era detenido en la ciudad de Los Mochis en la mañana del 8 de enero sin que se conozcan en la actualidad los detalles de la operación Integrantes de las instituciones de seguridad del gobierno de la república lograron detener a Joaquín Guzmán Loera Pero la polémica va más allá de la detención del narcotraficante mexicano Al día siguiente del suceso la revista Rolling Stone publicó una entrevista al narco que le había realizado el actor Sean Penn Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kay del Castillo y el señor Sean Penn Esta noche abrimos el expediente del Chapo Guzmán conectaremos con México y Estados Unidos e intentaremos conocer detalles de un arresto que ha dado la vuelta a todo José Manuel Frías Buenas noches y bienvenido Buenas noches Adolfo Bueno, hemos tenido una semana muy agitada donde el protagonismo en las portadas de los medios de comunicación lo ha tenido el Chapo Guzmán el narcotraficante vivo más famoso de la historia líder del cártel de Sinaloa y es que el Chapo que estaba en paradero desconocido desde su sorprendente fuga de una cárcel de máxima seguridad en México el 11 de julio de 2015 fue capturado de nuevo el pasado sábado Vamos si te parece a empezar por trazar un perfil de este hombre cuyo verdadero nombre es Joaquín Guzmán Loera El Chapo Guzmán nació en el estado mexicano de Sinaloa a mediados de la década de los 50 y digo a mediados porque su vida está tan llena de misterios que uno de ellos es la fecha exacta de su nacimiento unos dicen que fue en diciembre de 1954 y otros que fue en abril de 1957 aunque comenzó a ir a la escuela con sus hermanos dejó muy pronto los estudios cuando cursaba tercer grado de primaria primero para trabajar en un puesto de naranjas pero después para cultivar marihuana que vendía en el municipio de Culiacán parece que esta afición le venía de familia porque su propio padre Emilio Guzmán cultivaba opio ya por aquel entonces era conocido por su apodo actual el Chapo una especie de sinónimo de chaparro de bajito hay que tener en cuenta que Joaquín Guzmán mide apenas un metro con 55 centímetros vamos a escuchar a el Chapo habla de los motivos que propiciaron su entrada en el mundo de las drogas bueno de la edad de 15 años en adelante este desde donde yo soy que es el municipio de Bairaguato yo me crié en un rancho que se llama La Tuna por allá hasta la fecha no hay fuentes de trabajo la manera de de tener para comprar la comida para sobrevivir es sembrar amapola marihuana y yo de esa edad comencé a cultivarla y este a cosecharla y venderla cultivar droga comerciar con la droga todo eso provocó que poco a poco se introdujera en el terreno del narcotráfico ¿cuáles fueron sus primeros pasos en ese mundo? El Chapo tenía apenas 22 23 años cuando comenzó a trabajar para el líder del cártel de Guadalajara Miguel Ángel Félix Callardo conocido como El Padrino Miguel Ángel no era un cualquiera se trataba del más importante narcotraficante de cocaína en México por aquel entonces cuando en 1989 el Padrino fue detenido y encarcelado aquel cártel se dividió en dos uno de ellos se instaló en la Baja California y usó el nombre de Cártel de Tijuana lo dirigían los hermanos Arellano Félix que eran colaboradores de Miguel Ángel el otro llevaría el nombre de Cártel de Sinaloa instalado en Culiacán y este como te puedes imaginar Adolfo estuvo a cargo de Joaquín el Chapo Guzmán de los dos cárteles La Palma siempre se la llevó el de Sinaloa que se erige a partir de ese momento como líder del narcotráfico mexicano Pero cuando se habla de la división de un cártel de dos grupos que se instalan por su cuenta en lugares diferentes siempre nos viene a la memoria las rivalidades entre clanes entre cárteles me imagino José Manuel que en México pasaría lo mismo con los cárteles de Sinaloa y de Tijuana Efectivamente la rivalidad fue intensa ya desde el principio pero creo que tuvo momentos muy destacados como por ejemplo el tiroteo en un bar en el año 1992 en Puerto Vallarta en el estado de Jalisco y por supuesto el tiroteo entre ambos cárteles el 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto internacional de Guadalajara este fuego cruzado fue muy sonado porque una de las siete víctimas mortales fue el cardenal Juan Jesús Posada Ocampo que falleció en aquel momento de confusión pero no todo el mundo creyó que la muerte del cardenal fuera casual o colateral a este enfrentamiento entre cárteles hombre la realidad no la vamos a conocer nunca pero en un principio la propia Procuraduría General de la República aseguró que Posada Ocampo fue víctima de disparos entre bandas pero es verdad que años después hablamos del año 1999 la misma Procuraduría y la Iglesia Católica Mexicana ya apuntaron a que el cardenal fue acribillado nada más descender de su coche de haber sido así las cosas evidentemente cambian pero es posible que nunca lo sepamos en todo caso debido a ese famoso tiroteo el Chapo comenzó a ser muy perseguido por las autoridades ese tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara tuvo como consecuencia la primera detención el 9 de junio del año 1993 del Chapo Guzmán el actual presidente de Guatemala Otto Pérez era por aquel entonces el jefe de la inteligencia militar de ese país vamos a oírlo en sus declaraciones sobre aquella detención una reacción de tranquilidad es decir no se le vio asustado nervioso y tampoco se puso violento ofreció dinero le hablaba de por lo menos un millón de dólares o dos millones de dólares que le ofreció ¿cómo fue aquel apresamiento? ¿cómo lograron apresarlo? posiblemente fue un descuido de Joaquín Guzmán que se encontraba en aquel entonces en el estado de Chiapas en la frontera entre México y Guatemala el 9 de junio pocos días después del tiroteo lograron apresarlo y fue entregado directamente a las autoridades mexicanas el Chapo fue internado en el centro federal de readaptación social número uno y allí se mantuvo por más de dos años y luego fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Puente Grande en Jalisco pero fíjate que poder tenía ya el Chapo que en esta prisión contaba con todo tipo de privilegios por ejemplo tenía teléfono móvil le llevaban la prensa cada mañana le dieron el título de bachillerato y algunos funcionarios se dirigían a él como jefe o como don Joaquín el 18 de enero de 2001 después de nueve años de encierro Joaquín el Chapo Guzmán se fugó de la prisión casi a modo de película oculto dentro de un carro de la lavandería dicen los especialistas que colaboraron en la huida más de 15 funcionarios al parecer José Manuel estuvo muchos años en paradero desconocido ¿no? sí hay que apuntar que el Chapo siempre se esforzó por conservar la libertad hasta el punto de que sentía pánico de ser apresado pero ese pánico no era por el hecho de estar encarcelado sino por estar lejos de su mujer y de sus hijos de hecho algunos psicólogos apuntan a una especie de trauma causado por la dureza de su infancia y también por los malos tratos que recibió de su padre digamos que entre esas dos situaciones y el complejo por su baja estatura nació en él un apego casi enfermizo hacia su familia se habla incluso de un intento de suicidio cuando se enteró de la muerte de uno de sus hermanos pero es curioso que esos traumas no hacían mella en su capacidad de liderazgo siendo pequeño desde luego él da la impresión de que se sentía muy grande no sé si un liderazgo merecido o basado más en el miedo que le tenían suponemos que un poco de todo en ese sentido era un hombre muy ambicioso con un gran carisma era un líder perfecto de eso no cabe ninguna duda cuando él escapa por primera vez en 2001 se convierte en el segundo delincuente más buscado por el FBI y la Interpol en ese sentido solamente le ganaba la palma en importancia Osama Bin Laden y cuando Osama murió el chapo ocupa ese primer puesto por ello el gobierno de los Estados Unidos solicitó su captura y su extradición a partir de su huida y durante 13 años Joaquín Guzmán siguió dirigiendo el cártel de Sinaloa supuestamente sin moverse de México según contaba uno de sus hijos y esto es muy curioso y abro comillas menos la policía todos los mexicanos sabían donde estaba cada momento menos la policía todos los mexicanos sabían donde estaba en cada momento fuerte en ese mundo del narcotráfico no solo el chapo era el que mandaba asesinar a gente también familiares suyos corrieron la misma suerte por ejemplo su hijo Edgar si fue el 8 de mayo de 2008 Edgar Guzmán López de 22 años fue asesinado dentro de un centro comercial de Culiacán aquel mismo año el hermano de Joaquín Luis Alejandro fue condenado a 13 años de prisión por blanqueo de dinero y otro de sus hijos Iván a punto estuvo de sufrir una condena de 5 años por el mismo motivo aunque finalmente fue absuelto pero digamos que la peor parte se la llevó Arturo Guzmán otro de los hermanos del Chapo que fue asesinado el 31 de diciembre de 2004 en la cárcel en la que se encontraba por su vinculación al cártel de Sinaloa años después en 2011 su primo Juan Guzmán fue también asesinado a tiros junto a su guardaespaldas mientras tanto el gobierno de México ofrecía 60 millones de pesos y el de Estados Unidos unos 7 millones de dólares aquel que ofreciera información que condujera al Chapo Guzmán la popular revista Forbes en el año 2009 incluyó a el Chapo entre las personas más adineradas y poderosas del planeta se mantuvo allí durante los dos siguientes años pero vamos ahora a un momento clave en toda esta historia viajamos a un pasado muy reciente el 22 de febrero del año 2014 después de 13 años el Chapo es por fin detenido a la edad de 54 años ¿qué hicieron con él en esa ocasión? a él lo detienen por la mañana muy temprano en el estado de Sinaloa en una operación conjunta entre la Marina Armada de México y el ejército de los Estados Unidos en la que por suerte no hubo ni un solo disparo lograron dar con el Chapo gracias a la tecnología que permite hacer una geolocalización de las llamadas hubo 13 detenidos 43 vehículos intervenidos y 20 viviendas incautadas el Chapo Guzmán fue entonces escoltado hasta un helicóptero y de allí lo trasladaron a una cárcel de alta seguridad una cárcel de alta seguridad una alta seguridad bastante cuestionable hombre teniendo en cuenta lo que ocurrió después yo diría que sí pero lo curioso es que la nueva prisión el altiplano se consideraba una especie de fortaleza o sea se pretendía que el Chapo estuviera controlado en todo momento y por eso se buscó una prisión con unas características muy concretas por ejemplo las paredes del altiplano de cada una de las celdas tenían más de un metro de grosor y el centro estaba custodiado en todo momento por cientos de guardias armados pues aún así si de puente grande tardó nueve años en fugarse en el altiplano le bastó solamente año y medio fue en la noche del cercano 11 de julio de 2015 el funcionario dio la voz de alarma al descubrir que Joaquín Guzmán no estaba en la celda encontraron en la zona de la lucha un elaborado túnel José ¿cómo estaba diseñada esa vía de escape que tanto ha llamado la atención entre otras cosas por la dimensión? cuéntame sobre todo habría que decir que estaba muy bien construido o sea tenía una boca de 70 por 80 centímetros y una altura de 1 metro 70 la extensión y yo creo que esto lo más importante era de kilómetro y medio o sea se llegaba él por medio de un conducto de 10 metros de altura con una escalera y eso estaba escondido bajo la superficie de la ducha para entender lo elaborado de este proyecto de fuga dentro del túnel se encontraron maderas de reforzamiento recipientes con combustible bidones de oxígeno y también mucho material de construcción había también una tubería a lo largo de todo el conducto que proporcionaba luz proporcionaba también aire incluso había una moto enganchada a un riel que servía para lo que eran las labores de excavación pues bien el extremo del conducto estaba en un edificio en obras por donde el Chapo escapó sin ser visto aquella misma noche a eso de las 9 de nada sirvió en aquel momento el operativo de búsqueda y el cierre del aeropuerto de Toluca nada se supo de El Chapo desde entonces pero José Manuel hablabas de maderas de reforzamiento recipientes con combustible bidones de oxígeno abundante material de construcción cabe pensar que debió haber colaboración en la fuga por parte de los funcionarios de la prisión muchos pensaron en eso pero los funcionarios hay que decir lo negaron desde el principio categóricamente pero no deja de ser extraño que un grupo de personas puedan crear un túnel de esta magnitud sin ser como mínimo oídos el caso es que tres meses después las autoridades estuvieron a punto de atrapar al Chapo Guzmán un fuerte despliegue de militares siguió diferentes pistas y de hecho dieron con su ubicación pero Joaquín Guzmán logró escapar después de un tiroteo no olvidemos que hay cientos de personas que protegen al Chapo y que darían su vida por él en este enfrentamiento que ocurrió el 16 de octubre de 2015 el Chapo llegó a ser herido en una pierna y en el rostro pero logró desaparecer del mapa por algún tiempo decíamos al abrir este expediente que esta semana ha estado marcada por la nueva detención del Chapo Guzmán el pasado 8 de enero de 2016 dentro de un operativo realizado por la Marina Mexicana en la ciudad de Los Mochis en el estado de Sinaloa murieron en el encuentro cinco defensores del traficante y otros seis resultaron heridos ¿cómo se produjo esta digamos esperemos definitiva detención? bueno es curioso pero este mito del crimen fue detenido precisamente en su tierra natal en Sinaloa el presidente mexicano Enrique Peña Nieto informaba de la noticia por medio de un tweet en el que decía misión cumplida lo tenemos no olvidemos que su segunda fuga de una cárcel de alta seguridad había dejado prácticamente en ridículo al gobierno por ello el mayor reto del presidente era apresarle de nuevo en los últimos meses se había estrechado el cerco en torno a El Chapo con miles de soldados policías agentes de inteligencia que estaban todos tras su pista después de su huida de la cárcel Joaquín Guzmán había sido trasladado en una avioneta a su tierra donde digamos que se sentía más seguro por el hecho de estar rodeado de su gente pero como bien dices el 8 de enero hace apenas una semana el operativo daba la patada a la puerta de una vivienda y allí fue detenido el famoso narcotraficante eso sí los detalles exactos de esta detención apenas se conocen por el momento vamos a escuchar las declaraciones al respecto del presidente de México Enrique Peña Nieto integrantes de las instituciones de seguridad del gobierno de la república lograron detener a Joaquín Guzmán Loera se trata de un logro en favor del estado de derecho esta acción contra la impunidad es resultado del trabajo permanente de valiosos elementos de nuestras instituciones que durante días y noches se abocaron a cumplir la misión que les ordené recapturar a este criminal y presentarlo ante la justicia Vamos a viajar hasta México para saber qué es lo que ha ocurrido con el Chapo Guzmán desde entonces para ello contactamos con nuestra corresponsal en México la periodista María Berza muy buenas noches un beso cielo Hola buenas noches a todos Después de una semana desde la detención del Chapo Guzmán ¿se conocen nuevos datos sobre lo que ocurrió en el operativo que logró atraparlo? Mira así ya más o menos se sabe casi todo como decíais fue un operativo en la ciudad de Los Mochis en su final natal empezó a las cuatro y media de la mañana más o menos y luego durante varias horas fue una batalla campal a esa casa que es donde se hizo el operativo se llegó bueno aparte de las muchas pistas que había antes pero específicamente esa casa siguiendo a un constructor de túneles un constructor de túneles que estaba acondicionando varias casas del Chapo tanto en Sinaloa como en Sonora entonces se llega allá inician el operativo aquello como digo es una batalla campal y los estaban esperando hasta con lanzagranadas aparte de los cinco seguidores del Chapo muertos quieren también a un marino pero el Chapo se escapa se escapa pues también de la manera de película se escapa acelando una manivela que había en una lámpara y esa manivela lo que abría era una compuerta detrás de un espejo y por ese túnel llega a las alcantarillas de la ciudad como estáis oyendo fue corriendo por allí con su jefe de seguridad la marina una vez que detectó que el Chapo dejaba la casa y vio el túnel evidentemente fue detrás ¿qué pasa? que el Chapo vio que le seguían salió por una alcantarilla a la calle y ahí los dos criminales robaron un par de coches cambiaron primero robaron uno luego robaron otro y primero parece que no funcionaba bien y se dieron a la fuga con tan mala suerte para ellos y tan buena para las autoridades que esas denuncias de robo permitieron que otras fuerzas federales les interceptaran y bueno pues finalmente les llegaran a capturar fueron realmente los que les atraparon fueron muy poquita gente tampoco a que le tuvieron que llevar a un motel de carretera a esperar refuerzos porque imaginaros lo que podía suponer que un grupo muy pequeño una patrulla detuviera a dos de los narcos al narco más buscado del mundo entonces le llevaron a un motel ahí esperaron refuerzos y esas fuerzas llegaron pero bueno fue todo esta fue quizás la guinda de una operación que duró meses y que fue una total cacería implicando a todas las agencias del Estado María ¿cómo se ha vivido esa detención? ¿qué dice la gente? ¿se alegra? ¿le preocupa? porque además imaginamos que son muchos los que viven del narcotráfico que dirigía el Chapo pues mira claro que mucha gente que vivía del narcotráfico en Sinaloa hubo intentos como ya pasó la otra vez de hacer algunas tímidas manifestaciones a su favor hay de todo pero desde luego creo que si hay un sentimiento generalizado entre la población mexicana fue reírse incredulidad y reírse por el culebrón que ha ido acompañado y por la leyenda y por todo todo este espectáculo que es digno de Hollywood ¿no? la gente estaba mirándolo y como queriendo saber bueno ¿qué pasó después? nadie se podía creer cuando la procuradora general la Fiscalía General de México decía que se había dado una de las grandes pistas fue esa reunión una gaya tan famosa que tuvo con dos actores con la actriz mexicana Kate del Castillo y con el actor estadounidense Sempen y que esa reunión que luego dio lugar a una entrevista y ha dado mucho que hablar pues fue la clave nadie lo creía entonces como digo más que esa sensación de inseguridad ha sido un poco pues la tened novela pero también hay que decir ¿no? en los sitios afectados sobre todo en Sinaloa también la otra vez que le detuvieron pues había preocupación porque siempre hay luchas internas que si llega un nuevo líder que es más sanguinario o menos sanguinario digamos que la gente cuando está trabajando para un jefe que tiene controlada la plaza como dicen aquí tiene controlado el territorio pues se sienten más seguros lo peligroso es cuando hay dos líderes que están luchando por ese territorio entonces evidentemente esa preocupación existe ¿se sabe qué va a ocurrir ahora con el Chapo? es decir porque hay quien apunta una posible extradición a Estados Unidos la extradición ya está en marcha o sea el procedimiento legal ya está en marcha y prácticamente se inició casi el día siguiente ¿no? el mismo lunes hay que recordar que Estados Unidos tiene muchas causas pendientes contra el Chapo y ya había pedido esas solicitudes de extradición y ya estaban aceptadas con lo cual realmente fue iniciar la burocracia pero es una burocracia lenta porque no os podéis imaginar el Chapo tiene una cohorte de abogados increíbles que está trabajando a su favor puede hay mil recursos mil apelaciones que ya se han interpuesto y que bueno pues hacen que toda esta pelea jurídica tarde los más optimistas hablan de siete meses el gobierno mexicano está hablando en torno a un año así que de momento bueno pues habrá que esperar pero desde luego ahora sí que hay voluntad política y ya sabemos que las extradiciones lo principal es tener voluntad política María Berza es la corresponsal de la cadena COPE en México María gracias un beso muy fuerte buenas noches gracias a vosotros un saludo curiosamente la historia del Chapo Guzmán no termina con su detención hace una semana la polémica está servida de nuevo y en este caso el punto de mira se sitúa nada más y nada menos que en el actor norteamericano Sean Penn y en la actriz Kate del Castillo esos dos personajes durante el tiempo en el que el Chapo estuvo desaparecido lograron concertar con él un encuentro para realizarle una entrevista para la revista Rolling Stone que fue publicada unos días después de su detención una entrevista en la que el Chapo Guzmán dice cosas como estas quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kate del Castillo y el señor Sean Penn bueno de la edad de 15 años en adelante desde donde yo soy que es el municipio de Vallahuato yo me crié en un rancho que se llama La Tuna por allá hasta la fecha no hay fuentes de trabajo bueno eso es una realidad que las drogas destruyen desgraciadamente como les comento por aquí donde yo me crié pues no había otra manera ni hay de sobrevivir y este pues no había otro camino como llevar a cabo nuestra economía para poder vivir bueno por estar libre por feliz porque este la libertad es muy bonita y la presión pues para mí es normal porque este tengo algunos años que he andado cuidándome ciertas ciudades y no no siento algo que me lastime mi salud ni mi mente me siento bien está claro que estaba en una granja eso parece bueno vamos por partes ¿cuál fue el motivo de una entrevista como esta y en un momento tan crítico sabiendo que estaba en busca y captura tremendo además el ego de este tipo y tanto el chapo es bajito pero su ego le saca dos palmos de hecho la idea de esta entrevista partió del propio chapo que sentía el deseo de que se realizara pues una película o un documental sobre su vida fue entonces cuando el abogado de Joaquín Guzmán contactó con Kate del Castillo para concertar una entrevista para la revista Rolling Stone Kate a su vez puso el proyecto en manos de su amigo Sean Penn y bueno tanto Sean como Kate fueron conducidos por el hijo del chapo a través de la selva hasta el escondite del narcotraficante incluso según el testimonio de Sean montaron en una avioneta que tenía la capacidad de evitar el ser captada por los radares de ese encuentro que duró siete horas queda para el recuerdo una fotografía en la que Sean Penn y Joaquín Guzmán se dan la mano de cara a la cámara bueno por lo que he podido leer sobre la entrevista en Rolling Stone en ella el chapo presumía de ser el narcotraficante que más heroína y cocaína mueve en todo el mundo esta entrevista pudo haber servido de algún modo para que las autoridades mexicanas siguieran su pista al menos eso aseguran algunas fuentes del gobierno mexicano dicen que ellos estaban al tanto de la entrevista lo que sirvió para seguir los pasos de Sean Penn y de Kate del Castillo hasta dar con el refugio del chapo sí hay que explicar que la visita de Sean y de Kate no fue para hacer la entrevista en sí sino para tener un primer encuentro o sea se esperaba un segundo en el que esa entrevista se formalizaría pero nunca se vieron de nuevo aunque el chapo mandó a Sean un vídeo en el que respondía a cada una de las preguntas planteadas por el actor para cerrar este periplo por los acontecimientos que han envuelto al chapo Guzmán en estos últimos días vámonos hasta Estados Unidos Juan Fierro corresponsal de COPE muy buenas noches ¿qué tal? buenas noches Juan ¿qué trascendencia está teniendo toda esta historia? es decir la detención del mayor narcotraficante del mundo y el papel del actor Sean Penn la detención del chapo está teniendo una repercusión importante en los Estados Unidos date cuenta que por ejemplo en Illinois en Chicago las autoridades de ese estado habían señalado al chapo como el enemigo número uno del estado por la distribución de droga en ese estado y seguramente el chapo acabará ante un tribunal si no es en Chicago seguramente será en Nueva York o en San Diego los tres estados tienen órdenes de búsqueda y captura contra el chapo así pues los medios de comunicación estadounidenses y las autoridades estadounidenses lo que han hecho es felicitarse fundamentalmente de esa decisión del gobierno mexicano de iniciar los trámites de extradición están bastante satisfechos con eso aunque esto es un proceso que seguramente se prolongará durante meses incluso a lo mejor algo más de un año y luego está el otro aspecto como decías el hecho de que Sean Penn el actor de 55 años que tiene más de 30 películas a sus espaldas que tiene dos Oscars que ha ganado pues el papel en todo este asunto el artículo que publica en la revista Rolling Stone y la verdad es que la opinión pública está bastante dividida es cierto que Sean Penn tiene bastante gente que coincide con él ha sido un actor muy crítico por ejemplo con la administración con la anterior administración de los Estados Unidos del presidente Bush pero también ha despertado numerosas numerosas críticas no solo y en eso hay muchas sobre el estilo periodístico del artículo en Rolling Stone que la verdad o sea no podríamos prácticamente reproducir los calificativos que ha recibido su artículo sino también muchas críticas es decir hemos visto aquí en los medios de comunicación estadounidenses periodistas saliendo a criticar la actitud de Sean Penn recordando la cantidad de periodistas mexicanos que han muerto si no directamente por las órdenes del Chapo a lo mejor pues indirectamente la verdad es que es una figura controvertida que como digo despierta adhesiones pero también muchísimas críticas Juan hay quienes establecen la hipótesis de que Sean Penn podría enfrentarse a consecuencias legales por su encuentro con el Chapo incluso hay quien va más allá y dice que actuó de acuerdo con los servicios de inteligencia norteamericanos ¿de esto se habla también? Sí de hecho y esto siempre con referencia vienen las referencias directamente de México es decir parece que no solo las conversaciones del Chapo con Sean Penn sino con la actriz mexicana es lo que lleva finalmente a la detención del Chapo que Sean Penn pueda enfrentarse a algún requerimiento judicial bueno pues el abogado del Chapo está dispuesto a ello el abogado del Chapo que se llama Juan Pablo Badillo ya ha dicho que en el texto que Sean Penn publica en Rolling Stone se puede leer la siguiente frase atribuida al Chapo soy el mayor proveedor mundial de heroína metanfetamina cocaína y marihuana además presumía según lo que escribe Sean Penn de tener una flota de submarinos de aviones de barcos y de camiones para todas sus actividades ilegales dice el abogado del Chapo que eso es imposible que el Chapo haya dicho eso porque el Chapo según su abogado es una persona inteligente y nunca se auto inculparía con una cosa así y el abogado del Chapo como te digo Juan Pablo Badillo quiere que Sean Penn declare en todo este proceso porque dice que eso que ha dicho el Chapo no es verdad ¿qué opina de todo ello? la Casa Blanca la Casa Blanca que acostumbra a opinar casi de todo parece ser que Obama define la entrevista como exasperante ¿no? no les ha gustado como a la mayoría de los políticos estadounidenses otro que se que se manifestaba era Marco Rubio candidato republicano que acusaba a Sean Penn de adulador de un criminal y traficante de drogas y decía que era absolutamente grotesco reconocía la libertad de expresión y la libertad de información de los Estados Unidos para hacer una entrevista como esa pero efectivamente tanto como en la Casa Blanca como en el otro espectro político en los Estados Unidos la verdad es que no ha sido nada bien acogida ese artículo que como te digo parece ser un artículo ensalzador ¿no? de la figura del Chapo Juan Cierro corresponsal de COPE en Estados Unidos como siempre es una satisfacción hablar contigo y saber además que estás bien un abrazo fuerte compañero mucho tratase